Para todos y todas, yo soy Natalia Herrera, analista de acompañamiento de familias de CONFAMA. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por su participación y por el interés en conocer hoy, en estos 40 minutos que vamos a conversar realmente, en cómo podemos acceder a una vivienda. Hoy me acompaña Claudia Morales, responsable de acompañamiento también de CONFAMA. Claudia, bienvenida. Gracias Nati. Buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Emocionados o curiosos? ¿Cuál de las dos? Las dos me encantan. Emocionados, curiosos, con expectativa y con deseos de poder encontrar acá información, encontrar acá requisitos, encontrar acá, como lo llamamos en CONFAMA, oportunidades. Entonces, bueno, esta mañana, este rato, vamos a estar conversando con ustedes, entregándoles un poco de contenido para que nos llevemos toda la información necesaria para cuando vayamos a tomar esa decisión tan importante que es tener nuestra primera vivienda propia. Entonces, bueno Natalia, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, entonces, sueñas con tener vivienda nueva, descubre cómo hacerlo en esta conversación. Como lo decía Claudia, vamos a revisar o vamos a hablar desde cuatro oportunidades, como lo mencionaba Clau, en CONFAMA siempre hablamos de oportunidades, ¿cierto? Y hoy nos vamos a enfocar en una conversación donde vamos a aprender desde varios frentes, desde el ahorro, los subsidios, el crédito y finalmente la oferta, que es lo que muchos de ustedes hoy vienen a encontrar y esperamos que lo logren. Entonces, Clau, vamos a entrar en materia. ¿Qué necesito para conseguir mi propósito? Realmente, cuando uno tiene claro el propósito de convertirse en propietario, debe encaminarse o debe tomar algunas acciones que son necesarias para poder llegar a ese resultado. Nosotros hemos denominado esta fórmula, que ustedes están viendo en la pantalla, como una fórmula mágica que nos permite poder llegar al resultado, porque le cuento a Clau y les cuento a todos. Normalmente, algunas personas piensan que solo con los subsidios se puede comprar una vivienda, pero no es así, porque los subsidios sí son muy importantes y representan una parte de ese cierre financiero que debemos cumplir, pero necesitamos también el ahorro. Entonces, vamos a empezar hablando del ahorro, porque el ahorro, sin duda, es el punto de partida cuando yo tomo la decisión de convertirme en propietario o de tener esa primera vivienda, yo parto de la decisión y debo prepararme desde el ahorro. ¿Por qué desde el ahorro? Porque eso es lo que nos va a posibilitar podernos postular a un subsidio y poder entonces completar la cuota inicial, que como lo van a ver ahorita en el recorrido de la feria, todos los proyectos nos van a exigir un porcentaje de cuota inicial, ¿cierto? Entonces, en el ahorro, realmente hay muchas características que podemos tener en cuenta. Algunas familias que probablemente vienen trabajando hace algunos años por ese propósito y quienes son empleados pueden tener un ahorro previo. Por ejemplo, las cesantías. Las cesantías son un recurso muy importante que tenemos quienes somos empleados y recordemos que las cesantías no se pueden usar, pues, como para lo que uno quiera, sino que tienen unos usos específicos para educación o para vivienda. Entonces, si algunos de ustedes hoy ya tienen unas cesantías, eso hace parte de ese ahorro que nos sirve para la compra de la vivienda. O también pueden tener ya un proyecto seleccionado y si han venido ahorrando y entregando ese porcentaje de la cuota inicial, todo eso representa ahorro y ahorita vamos a ver eso también como nos sirve para el subsidio de la caja de compensación. O finalmente, si yo hoy que vine a la feria y digo, bueno, yo no tengo ahorro, no he sido tan juicioso, apenas hoy voy a empezar a encontrar ese proyecto y voy a iniciar, el ahorro entonces requiere también como un ejercicio de conciencia donde yo como familia empiezo a hacer un diagnóstico financiero de cómo estoy hoy o cómo estoy hoy con mi grupo familiar. Cuánto me gano, si es por un tema de salario o si soy independiente por la actividad que realizo, hoy cuánto me gano, cuánto me gasto y cuánto me queda disponible para el ahorro. Ese ejercicio es súper importante. Nosotros en Confama hablamos de los hábitos financieros saludables y partimos entonces de identificar yo dónde tengo algunas fugas o dónde puedo encontrar oportunidades para el ahorro. Porque resulta que los seres humanos a veces no cuantificamos unos pequeños gastos que nosotros denominamos gastos hormiga. Entonces lo que sucede es que nos ganamos un millón y nos gastamos un millón doscientos. O sea, no nos alcanza para nada. Pero cuando hacemos un ejercicio detallado y consciente, empezamos a ver que estamos pidiendo domicilio cada ocho días o que cada ocho días estamos tomando cerveza o que el helado para los niños es diario. O sea, empezamos como a encontrar unas fugas que si hacemos entonces todo un consumo responsable, podemos encontrar ahí unas oportunidades para el ahorro. Claro. Antes de pasar a la siguiente oportunidad, yo quisiera preguntarles, porque al principio dijimos, todos estamos acá porque tenemos un propósito, porque tenemos un sueño por cumplir, porque tenemos curiosidad, porque necesitamos información. ¿Cuáles de las personas que están acá, que hoy nos están acompañando, tienen en este momento ya un ahorro para comprar su vivienda? ¿Qué se han esforzado? Me encantan. ¿Y quiénes hoy, digamos que este ahorro lo tienen, en lo que nosotros hemos denominado cesantías, cuenta de ahorro programado, natillera, debajo del colchón, todo se vale, realmente todo se vale. Sin embargo, ¿quién durante este año o el año pasado, de su flujo de caja mensual, de lo que recibe de su salario, reservó una cuota mensual para comprar su vivienda, sin estar vinculado a un proyecto de vivienda? O sea, por decisión propia. Veo menos manos que las anteriores. Excelente, y no lo llamemos pequeña, no importa el valor, es simple y llanamente una natillera, es un ahorro que yo ya estoy destinando para comprar esa vivienda, y todo se vale. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente antes de pasar al siguiente capítulo, que me imagino que todos están ansiosos, porque cuando escuchan de Confama, pensamos en los subsidios, ¿cierto? Muy bien, pero nosotros queremos contarles, vuelvo y digo, primero empezar por el ahorro. ¿Por qué por el ahorro? Por lo que Natalia nos dijo. Sí o sí necesitamos ahorrar. Si yo mensualmente, vamos a hacerlo con el básico, me gano un salario mínimo mensual, vamos a hacerlo con el sencillo, ¿cierto? Que hoy en nuestra población hay muchas personas que tienen este ingreso. Si yo mensualmente destino el 5, vamos a hablar del 10% de mi ingreso mensual, de un salario mínimo, ¿cuánto estaría ahorrando mensual? ¿Quién me sabe decir? No tengo calculadora. Muy bien, 100 mil. Si yo ahorrara 100 mil pesos durante un año que tiene 12 meses, ¿cuánto estaría ahorrando en el año? 1.200.000. Y si a eso qué tal, si le vamos a sumar las primas. ¿Quién de aquí recibe primas? Son maravillosas, ¿cierto? Si destináramos una parte de esa prima que llega tan esperada y le, no sé, si yo me gano un millón, recibo 500.000 pesos de prima. ¿Qué tal si yo le sumara esa prima y recibo dos al año, ¿cuánto tendría? Otro millón. Millón 200 más otro millón, tendríamos 2.200.000.000. ¿Y qué tal si le vamos a sumar las cesantías? Que finalmente las cesantías corresponden a un mes de salario por cada año elaborado. Si yo trabajé el año pasado, ¿cuánto tengo? Un millón. Un millón de cesantías, un millón de prima y un millón 200 de cuotas mensuales, ¿cuánto tendrían el año? ¡Ay! 3.200.000. Imagínense. Para comprar nuestra casa. De esa forma, nosotros hoy queremos invitarlos en esta oportunidad de una manera muy sencilla, muy básica, que puede ser en atillera. Hay unos mecanismos destinados para la vivienda, sí. Cuentas de ahorro programado, las seducias cuando yo me vinculo a un proyecto, las cesantías. Pero yo puedo ahorrar de cualquier manera para comprar mi vivienda. Con algo muy básico, podemos lograrlo. Y si yo le voy sumando un año, dos años, porque les cuento una cosa, comprar una vivienda no es un proceso de corto plazo. No es como cuando uno pasa por el almacén, se enamora de la blusa y luego va y la compra. No. Comprar una vivienda requiere compromiso, requiere renuncias, requiere determinación, requiere esfuerzos. Pero, el mensaje que les queremos dar acá es que definitivamente sí se puede lograr. Va a depender de cada uno. Entonces, con el ahorro hay muchas formas de hacerlo. La invitación es que siempre que yo tome la decisión que para nosotros es como la primera, el primer paso que yo tengo que dar cuando voy a comprar una vivienda es empezar a ahorrar. Ahora vamos a hablar entonces del capítulo de subsidios, que siempre que pensamos en con fama, pensamos con fama igual a subsidio. Es más, cuando hablamos de subsidio pensamos en subsidio igual a casa. Sí, claro, en el mercado actualmente hay muchos subsidios y muchos aportes que podemos aprovechar para comprar esa vivienda. Pero, o sin embargo, infortunadamente, un subsidio no es igual a una casa. ¿Por qué? Porque es un recurso muy importante, pero necesitamos del primer capítulo que ya hablamos de ahorrar. Necesitamos ahorrar para poder comprar esa casa. En cuanto a los subsidios, tenemos subsidios de la caja, tenemos subsidios del gobierno nacional, tenemos subsidios de los entes territoriales, que los entes territoriales son las alcaldías, los municipios y el departamento también dentro de sus recursos tienen subsidios para darle a las familias. También tenemos los subsidios que en algunas empresas se les otorga a los empleados para comprar vivienda. Cuando yo sumo todo ese capítulo de subsidios, voy a tener un componente muy importante para comprar vivienda. Si quieren, si quieren, perdón, en Confama les voy a hablar de los requisitos que se tienen para aplicar al subsidio de Confama y rápidamente, eso cómo se complementa con esos otros subsidios que existen en el mercado. Clau, qué pena que te interrumpa. Y súper importante, familias, este subsidio, estos requisitos que Claudia nos va a contar son para acceder a los subsidios de las cajas de compensación. Si bien hoy nosotros pertenecemos a Confama, acá en Antioquia tenemos otras cajas de compensación. Entonces, básicamente son los mismos requisitos porque son requisitos normativos, son los requisitos por ley que podrán entonces ustedes acceder o hagamos una prueba así como Clau estaba haciendo ahorita. ¿Quiénes hoy están afiliados a Confama como caja de compensación? Ya veo más manos, cada vez se va subiendo el nivel. ¿Cómo? Listo. ¿Y quiénes de pronto a otras cajas de compensación? Perfecto. Acabo de hacer una pequeña cuña Clau antes de que nos empieces a contar y es que nosotros en Confama tenemos diferentes tipos de afiliaciones para empleados que se hace a través de las empresas, pero también podemos afiliarnos para quienes son independientes, se pueden afiliar, es muy sencillo y para eso lo pueden hacer a través de nuestro centro de servicio digital o en alguna de nuestras sedes. Entonces, se pueden también afiliar para que puedan acceder a este capítulo de beneficios que son los subsidios, se pueden afiliar como independientes o como pensionados. Ahora sí, Clau. Entonces, el subsidio de la caja de compensación aplica para todos aquellos hogares o para todas aquellas personas que tienen unos ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. Por ser un subsidio que otorga Confama, pues el requisito principal es que sea afiliado a Confama. Segundo requisito, que los ingresos de esa persona o de ese grupo familiar sea igual o inferior a cuatro salarios mínimos, que para este año estamos hablando de cuatro millones de pesos. Que no tenga vivienda propia. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros consultemos a esa familia en una base que es del Ministerio de Vivienda donde aparecen todas las viviendas, matrículas, todas las propiedades que tiene uno, que allá esa persona no aparezca con ninguna propiedad, con ninguna matrícula inmobiliaria registrada. O sea, que no tenga ni un pedazo, ni una ventana, que no tenga absolutamente nada a nombre suyo. y el otro requisito es que no haya sido beneficiario de un subsidio de vivienda. Entonces ahí le preguntan a uno, ¿cómo así que un subsidio de vivienda? Es que yo ya lo tengo asignado. No es asignado, sino utilizado. Es decir, a mí me lo otorgó, sea el gobierno, la caja o algún otro ente y yo compré una vivienda con ese subsidio. Es que ya vendí la vivienda, pero le queda a uno la marca de que ya fue beneficiario de un subsidio y eso hace que eso inhabiliten la persona para volver a aplicar a un subsidio. Entonces, afiliado a Confama, que los ingresos sean inferiores a cuatro salarios mínimos, que no tenga vivienda y que no haya sido beneficiario de un subsidio. Esos son los requisitos. ¿Cuáles son los beneficios que van a recibir las familias? Entonces, las personas y los hogares que tienen unos ingresos hasta dos salarios, que para este año es dos millones de pesos, podrán recibir un subsidio de 30 salarios, es decir, 30 millones de pesos para este año. Es que yo me voy a postular este año y por los procesos, por la demanda, porque el proyecto que voy a comprar me lo entregas más adelante, en fin, me lo gano el año entrante. Entonces, no se va a ganar 30 millones de pesos, se va a ganar 30 salarios del año entrante. Es decir, que si el salario quedó en millón 100, multipliquen millón 100 por 30. ¿Listo? O sea, cada año me van a entregar a mí 30 salarios con el salario de ese año, en el año en que me lo gane. Para las familias que ganan entre dos y cuatro salarios, pueden aplicar a un subsidio de 20 salarios, es decir, para este año 20 millones de pesos. Como se podrán dar cuenta, es una ley que permite que las personas de menores ingresos puedan recibir mayores beneficios. Entre más gano, tengo mayor capacidad adquisitiva y por eso recibo un subsidio de menor valor. Te voy a pasar para que nos cuentes qué es este asterisco de doble subsidio, es decir, concurrencia. El doble subsidio es que las personas de menores ingresos, todas aquellas que ganan menos de dos salarios mínimos, pueden aplicar al subsidio de la caja que son 30 salarios más el subsidio del gobierno nacional que es el subsidio que se otorga a través del programa Mi Casa Ya y ese es el que llamamos subsidio de concurrencia, es decir, que entre caja y gobierno nacional si la familia tiene unos ingresos hasta dos salarios mínimos puede recibir hasta 50 salarios, 30 más 20 son 50 salarios, vamos a hacer un ejercicio así súper práctico. una casa hoy se podrán dar cuenta en todos los proyectos de vivienda de intereses que vemos en este momento en la feria valen 150 salarios y los entregan o el valor real es al año de escrituración, entonces vamos a hacer el ejercicio con el valor de la vivienda 150 salarios de hoy serían 150 millones gracias 150 millones y resulta que yo puedo recibir entre caja y gobierno 50 salarios o sea 50 millones eso representa más o menos contado rápidamente como el 30 y pico por ciento del valor de la vivienda una casa que vale 150 millones de pesos en subsidios yo recibo 50 quiere decir que el esfuerzo de la familia del hogar o de la persona sería la diferencia ¿cuánto? 100 millones yo debo de poner de mis recursos 100 millones entonces ustedes se preguntarán ¿y cómo pongo eso? ¿cómo completo yo el resto del valor de la vivienda? ¿cómo creen? con ahorro muy bien y la otra parte ¿con qué? eso es con el ahorro hay un capítulo que se llama ahorro que eso sería como la cotización pero una casa se compra con ahorros el más importante los subsidios que acabamos de ver y hay un tercer capítulo que se llama el crédito hipotecario que también hace parte de esos recursos para comprar esa vivienda ¿alguna duda con el tema de subsidios? ¿tú? ¿alguna duda con el tema de subsidios? hay un subsidio adicional también que se llama semillero de propietarios ahorradores que también aplica para las familias que equivale a seis salarios mínimos que otorga el gobierno nacional y que se lo da a las personas que ahorran en cuentas de ahorro programado el valor de 4.5 salarios entonces ese es un subsidio adicional también nosotros siempre hablamos como el de caja de compensación y gobierno nacional porque digamos que tenemos certeza de que el subsidio de mi casa ya continúa dentro de la vigencia de este gobierno es muy importante pero el otro también hace parte como esos recursos y si las empresas que es un subsidio adicional para todos los hogares que ganan hasta dos salarios mínimos esos subsidios digamos que son que suman son para los hogares que ganan hasta dos salarios mínimos ¿cuál es? el de la caja el de gobierno nacional que es a través del programa mi casa ya y hay otro que se llama semillero de propietarios ahorradores equivale a seis salarios y se da cuando yo tengo ahorrado 4.5 salarios en una cuenta de ahorro programado yo ahorro 4.5 y me dan seis es decir que si sumo 30 más 20 más 6 podría tener 56 salarios o sea 56 millones de pesos para comprar una casa que es un poco más del 33% listo entonces vamos a ir como sumando tenemos el ahorro que ya sabemos lo que representa más los subsidios que acá pueden ser no solo los subsidios de las cajas de compensación sino también los del gobierno nacional y vamos a entrar en el tercer componente que es la oferta de vivienda que precisamente es a lo que hemos venido a hoy a la feria ¿cierto? a encontrar esa vivienda dime si son concurrentes pueden ser los tres siempre y cuando la familia cumplan ingresos hasta dos salarios mínimos que es el requisito para aplicar la concurrencia la norma Nati para complementarte la norma dice que para poder aplicar al de semillero debo aplicar al de concurrencia o al de mi casa ya habilita uno habilita al otro listo entonces vamos a entrar en la oferta de vivienda que este es fundamental ¿cierto? que es encontrar entonces yo dónde quiero vivir porque acá en la oferta hay unas condiciones también que me voy a adelantar y es qué características debe tener esa vivienda porque para poder comprar una vivienda con todos los subsidios que Claudia nos acaba de contar la vivienda debe tener unas características ¿cuáles son? el valor de la vivienda debe ser inferior al tope BIS BIS quiere decir vivienda de interés social porque por norma así está reglamentado entonces al momento de la escrituración de la vivienda en el recorrido que ustedes van a iniciar el día de hoy van a encontrar que algunos proyectos dicen 170 180 millones de pesos pero es un precio proyectado entonces no quiero que piensen que en ese proyecto no pueden aplicar a los subsidios porque normalmente en el mundo inmobiliario trabajamos con proyectos que se entregan en años futuros 2023 2024 y hasta 2025 lo importante es que nosotros sepamos que la constructora nos está indicando que es una vivienda de interés social que el tope son 150 salarios en el momento de la escrituración todavía no conocemos el valor del salario mínimo del próximo año ni del siguiente lo que hacemos entonces es hacer una proyección de crecimiento con respecto a los crecimientos que hemos tenido años atrás pero no es el precio real ese precio lo que determina es el valor de la cuota inicial para que lo tengan presente hoy están comprando unas viviendas con una proyección de precio pero que se va a ajustar una vez se conozcan los salarios del año de escrituración entonces ese tope bis está definido de la siguiente manera tenemos un valor de la vivienda por fuera del área metropolitana es decir en los municipios por fuera Río Negro Marinilla tienes una pregunta dime eso es una pregunta depende de y eso es una pregunta muy importante resulta que la cuota inicial siempre la establece el proyecto o la constructora entonces vamos a hablar de cuotas iniciales que pueden estar en el rango ¿quién me sabe cuánto es la cuota inicial normalmente de los proyectos? el 30% ¿cierto? ahorita les tengo una noticia súper buena el 30% normalmente es la cuota inicial de cualquier proyecto ¿cierto? y hay algunos también que tienen el 40% y de hecho hasta el 50% para que seamos claros parten del 30% el proyecto establece eso pero como le dice a uno el proyecto ¿cómo me puedes pagar esa vivienda? entonces me dice mira yo te voy a entregar esta casa en 30 meses usted tiene para pagarme a mí el 30% del valor de la vivienda en 30 meses ¿cierto? te dan 30 meses para que uno pague el 30% del valor de la vivienda vamos a hacer el ejercicio con el valor de hoy para que hagamos como una relación si la casa vale 150 millones saquen calculadoras el 30% de 150 son 45 millones si le pegué 45 millones entonces yo voy a tener 45 voy a tener 30 meses para el caso que estoy haciendo para pagar 45 millones entonces normalmente uno dice no soy capaz eso no es para mí 45 millones uno se asusta ¿cierto? pero resulta que ahorita hablábamos del ahorro si yo tengo cesantías de años anteriores 10, 5 lo que sea millones de pesos ahorrados debajo del colchón natillera y sume todo eso ya tienen una parte empiecen a restarle a esos 45 millones de pesos el ahorro que tienen lo que queda lo van a dividir en esos 30 meses pero van a incluir las cesantías de esos próximos años las primas de esos próximos años y de acuerdo a la capacidad de ahorro mensual una cuota mensual normalmente así se paga un proyecto de vivienda por eso es muy importante que cuando yo voy a iniciar mi búsqueda tengo que tener en cuenta varias cosas una cuánto ahorro tengo hoy porque entre más ahorro tenga yo menor va a ser mi esfuerzo de flujo de caja mensual o sea la cuota que voy a tener que pagar mensual porque familias sí o sí el proyecto necesita que yo dé una cuota inicial eso es necesario eso es con lo que reconstruyen el proyecto entonces yo el proyecto me va a dar a mí un plazo digamos que voy a tener dos variables el valor de la vivienda y el plazo que voy a tener para pagar esa cuota la invitación es los que ya están preparados para ir a tomar decisiones ahorita y empezar a buscar esa vivienda maravilloso los que todavía nos falta un camino por recorrer la invitación es empecemos a qué a ahorrar a echarle más dinero a esa bolsa porque en la medida en que yo más ahorro tenga menor va a ser mi esfuerzo listo y muy importante también que cuando ustedes vayan a hacer esa búsqueda de la vivienda en esas negociaciones llamémoslo así que hagan con las constructoras es muy importante que revisen todas esas condiciones que ustedes tienen porque lo bueno es que ellas permiten diferentes planes de pago cierto en el mundo inmobiliario se maneja mucho de 30 45 millones dividido 30 eso cuánto da 45 millones que sería la cuota inicial dividido los 30 meses eso me da así como rápido una cuota un poco más de un millón de pesos eso probablemente puede asustar a las personas porque dicen pues de pronto no tengo para pagar un millón de pesos mensual sin embargo cuando yo hago el ejercicio restando el ahorro que ya traigo sumando las sesantías de años futuros las primas y todos esos esfuerzos adicionales me permite algo que nosotros desde CONFAMA hablamos y es acceso me permite soñar con esa casa me permite firmar un negocio me permite dar ese paso adicional y empezar a pagar mi casa cuando lo hacemos teniendo en cuenta esos ingresos adicionales retomando entonces tenemos 135 salarios para municipios que estén por fuera del área metropolitana el oriente San Pedro bueno lo que está por fuera y dentro del área metropolitana excepto Barbosa porque Barbosa está concebido como por fuera del área metropolitana para el ejercicio de la vivienda claramente tenemos un topevis de 150 salarios mínimos entonces esa es la primera característica que debemos tener en cuenta cuando seleccionemos la vivienda si la vamos a comprar aplicando a los subsidios que debe estar en ese tope y debe ser una vivienda nueva no se permite vivienda usada entonces hay familias también la invitación es que probablemente siempre hemos vivido en el mismo barrio o en el mismo sector o en el mismo municipio y a veces en esa zona no se están construyendo proyectos ¿cierto? pero como Claudia lo decía en este camino de compra de vivienda también tenemos que hacer algunas renuncias y no solo algunas renuncias desde el consumo también de pronto algunas renuncias a preferencias pero es darnos la oportunidad de empezar a habitar en otro espacio en otro entorno y claro ahorita hablaba que uno de los pilares de Confama desde Hábitat es la accesibilidad también tenemos otro que es la calidad nosotros tenemos en esta oferta vivienda específicamente hoy para ustedes en el stand de Confama que estamos ubicados en el 73 73 ñ ñ perfecto ahí tenemos una invitación muy especial para ustedes y es que hoy vinimos con dos proyectos dos proyectos que estamos construyendo que son propios y que tenemos unos aliados el primero es la colinita que está ubicado en el sector de Guayabal y es en convenio con el ISBIMED entonces es un proyecto que tiene un subsidio adicional que es un subsidio municipal y que tiene obviamente otros requisitos y otras características pero es muy buena oferta Natalia ¿y cuáles son los requisitos para aplicar a ese proyecto? listo los requisitos para aplicar a la colinita son exactamente los que Claudia nos mencionó hace un momento de los subsidios y hay uno adicional y es que como es en convenio con el municipio de Medellín está dirigido solo a población del municipio de Medellín entonces las familias que quieran aplicar a este proyecto deben demostrar que han vivido por lo menos los últimos seis años en el municipio eso como se verifica a través del CISBEN a través de cartas de las acciones comunales donde garantizan que efectivamente ustedes son del municipio con servicios cuentas de servicios públicos historias clínicas pues hay como varias posibilidades para que ustedes puedan demostrar que son parte que hacen parte del municipio de Medellín ese proyecto es maravilloso tenemos un proyecto de 106 unidades de vivienda una ubicación súper estratégica con excelente rutas de transporte con excelente ubicación pero tiene una ventaja adicional y es que al ser un proyecto en alianza entre Confama y el municipio tiene un subsidio adicional yo ahorita les decía que también habían subsidios de entes territoriales como son municipios alcaldías gobernación este proyecto va con un subsidio de la alcaldía de Medellín por 23 salarios adicional entonces vayan sumando 50 más 23 y tiene un subsidio también por parte del departamento de 7 salarios de viva es decir que serían 23 más 7 serían 30 más 30 de caja son 60 más 20 del gobierno nacional son 80 salarios de subsidio que tiene ese proyecto más o menos cierto los invitamos lo conté rápido si me equivoqué pero ya la cuota inicial de la colinita es desde el la y este es otro dato súper interesante la cuota inicial para ese proyecto ahorita veíamos cuotas iniciales del 30% resulta que la colinita tiene una cuota inicial que vuelvo y digo y quiero que se grabe en el día de hoy permite acceso a quienes a la población de menores ingresos es una cuota inicial del 13% es decir que yo creo que no van a encontrar ningún proyecto en este momento en la feria que tenga una cuota inicial del 13% requisitos vivir en medellín cuánto tiempo que tenga 6 años de vivir en medellín puedo aplicar a la colinita ¿qué más oferta tenemos? estamos hoy estamos en dos stands en el de Confama y en el de Estructurar Estructurar es uno de nuestros socios con el que estamos desarrollando un territorio en Copacabana el territorio se llama La Vega ¿por qué se rieron? ¿quieren comprar ahí? listo el de Estructurar en el pasillo justo antes de llegar al stand de Confama es el 68 ¿están 68? ah ya les voy a confirmar ¿qué estamos desarrollando en Copacabana? un territorio que estaba conformado por 6 torres de vivienda que se van a ir construyendo en diferentes etapas las 6 torres son vivienda de interés social estamos con pues ya les cuento a todos cerrando ventas de la primera etapa está proyectada para entregar en el 2025 la primera etapa se llama Jardines de la Vega son 8 apartamentos por piso 20 pisos en total es decir que la torre 1 de 160 unidades y justamente en esta feria estamos lanzando la torre 2 que es para entregar en el 2026 acá también es súper importante quiero contarles las últimas unidades que nos quedan de la torre 1 que serían las próximas entregas las tenemos con un 20% de cuota inicial que es mucho menor de lo que vemos en el mercado y tenemos hasta 30 meses ¿cuánto vale 150 salarios del año de escrituración? estamos proyectando para el 2025 un precio de 183 millones de pesos ¿listo? y la etapa 2 que se entregaría en el 2026 el precio proyectado de 199 millones de pesos y ahí para los afiliados a Confama tenemos una cuota inicial del 25% es decir en ambos ejercicios tenemos una diferencia muy importante frente al resto del mercado es importante aclarar para los que no conocen el norte que este proyecto está ubicado en el municipio de Copacabana pero en un sector también súper estratégico a la entrada del puente el puente fundadores es el barrio San Juan es uno de los mejores barrios de Copacabana también nosotros cuando hablamos de calidad buscamos que esas alianzas o esas sociedades o cuando vamos a intervenir un municipio podamos ofrecer lo que cotidianamente todas las familias necesitan entonces está súper bien equipado tiene alrededor escuelas colegios ya te voy a dar la palabra iglesias supermercados es una zona que está ubicada en un lote muy plano tiene el acceso por una de las entradas que hace muy poco se inauguraron en el municipio entonces los invitamos acá voy a hacer otra cuñita y es que el primero de octubre es decir exactamente dentro de ocho días vamos a tener el lanzamiento de la sala de información y el apartamento modelo en Copacabana están invitados cuéntame cuál era la pregunta jardines de la vega jardines de la vega etapa 1 tenemos las últimas unidades hasta ayer nos quedaban solo 10 no sé qué ha pasado en esta horita y tenemos 160 unidades en lanzamiento de la torre 2 así que los invitamos a las 10 de la mañana una fiesta es en Copacabana ya los esperamos desde las 10 de la mañana dentro de ocho días llevan la torta no mentira no alguna pregunta sobre el capítulo de oferta que ya vimos que realmente en la oferta hoy con fama tiene dos posibilidades cierto con las que estamos participando en la feria bienvenidos por el stand listo sin embargo ahí hay que darles la claridad de que los subsidios de los que hemos hablado ustedes los pueden aplicar en cualquier proyecto de vivienda de interés social listo o sea que puede ser el que nosotros le estamos contando acá si se adapta a sus condiciones pero también pueden buscar en toda la oferta inmobiliaria que tenemos el día de hoy hoy y mañana que cumpla con el requisito que sea vivienda de interés social así es entonces ya tenemos ahorro más subsidio más la oferta Claudia ahorita que ya te va a dar la palabra nos mencionaba es muy importante partimos del ahorro con el ahorro y certificando esos ahorros podemos iniciar un proceso de postulación y podemos contar con los subsidios si ya contamos con esa vivienda es maravilloso porque acá también les quiero contar que la caja de compensación que en Confama hemos cambiado la forma en como se vienen asignando los subsidios porque anteriormente se asignaban muchos subsidios pero resulta que las personas con ese solo subsidio no eran capaces de comprar una vivienda porque les quedaba faltando alguna de las oportunidades y ya lo que estamos haciendo para garantizar que efectivamente ese subsidio pueda ser usado es que estamos haciendo una asignación focalizada o priorizada lo que quiere decir que las familias que hoy estén vinculadas a un proyecto de vivienda tienen mayores posibilidades que las demás porque están encaminadas precisamente a usar el subsidio yo quiero hacer una claridad ahí y es que eso es un tema normativo a nosotros como caja de compensación nos regula la super subsidio y nos determina hay una norma o una fórmula más bien para calificar a las familias para aplicar al subsidio nosotros seguimos aplicando la norma porque es obligatoriedad tenemos que aplicar esa norma donde las familias de acuerdo a unas variables se les da un puntaje y les voy a confesar algo la variable que mayor peso tiene a la hora de calificar una familia es el ahorro entonces por eso muchas familias dicen yo ¿por qué no me he ganado el subsidio? llevo no sé cuánto postulado porque se postulan con muy poco ahorro entonces eso hace que tengan un menor puntaje y que al competir con otras familias que están mejor perfiladas pues no se vayan a ganar el subsidio tan rápido con fama dentro del portafolio de vivienda tenemos lo que es vivienda nueva que es el capítulo que le estamos hablando hoy tenemos también para mejoramiento de vivienda los que ya tengan una casa y quieran hacerle mejoras tenemos en línea de crédito un crédito de mejoramiento de vivienda que también los estamos atendiendo desde el stand y tenemos también un subsidio para mejoramiento de vivienda entonces también podemos validar y a nivel de los que tengan un lote o una terraza que tengan algo en donde construir con fama también tiene un subsidio para construcción en sitio propio antes de avanzar acá hay una pregunta bueno por eso ya íbamos a pasar a crédito pero no sabía como olvidaba hacer acá una claridad para postularnos al subsidio hay unos requisitos ya sabemos los requisitos que debemos cumplir y ya adicional hay un proceso que es diligenciar un formulario entregar unos documentos y dentro de los documentos yo debo entregar la certificación de los ahorros para postularme a un subsidio los mecanismos que tenemos autorizados son número uno cuenta de ahorro programado estas cuentas de ahorro programado son con entidades financieras hoy nosotros en Confama no tenemos una cuenta de ahorro programado sin embargo tenemos un convenio con la cooperativa Confiar no tenemos o sea nosotros como caja de compensación no podemos tener una cuenta de ahorro programado porque nuestra razón social no nos lo permite nosotros no podemos captar recursos del público digámoslo así de los usuarios pero como dice Nati tenemos un convenio con la cooperativa Confiar y es un producto que podemos abrir desde nuestras sedes Confama o sea tú vas a la sede Confama pues pueden preguntar por la cuenta de ahorro programado y se la podemos abrir ahí es un convenio que tenemos con ellos precisamente para que ustedes puedan ahorrar y hay algo súper importante y es las personas que reciban la cuota monetaria el subsidio que le dan por ser de los padres exacto los que reciban cuota monetaria podrían destinar ese recurso para que se lo envíen a la cuenta de Confiar puede el producto de cuenta de ahorro programado es un producto creado de hecho para comprar vivienda lo pueden abrir en cualquier entidad que tenga este producto cualquier entidad financiera lo tiene sí lo pueden tener en cualquier parte la cuenta es ahorro programado en cualquier entidad financiera para vivienda sí también tenemos las cesantías que si bien no las podemos usar para cualquier eventualidad si podemos desde ya así hoy no tomemos la decisión de seleccionar la vivienda inmovilizar inmovilizar las cesantías que básicamente es que yo le digo a mi empleador a mi fondo de empleados que yo las voy a inmovilizar para vivienda al fondo de cesantías al fondo de cesantías lo que quiere decir que no las voy a gastar para otros usos permitidos sino que desde ya las estoy entonces bautizando para la compra de vivienda y si me dan ese certificado con el saldo que yo tengo a la fecha en cesantías y tiene esa marcación de que están inmovilizadas lo puedo certificar para el proceso de postulación al subsidio ¿tenías ahí una pregunta? Sí Sí Bueno, entonces yo puedo tenerlas dependiendo o sea dependiendo del momento en el que yo me encuentre ¿por qué? porque antes de responder te voy a contarte esta otra cuotas iniciales a un proyecto y es el ahorro que yo entrego directamente al proyecto cuando yo ya tengo hoy seleccionado la vivienda las constructoras trabajan con una fiducia pues normalmente tienen definido un mecanismo de ahorro esos dineros que yo empiezo a entregar el proyecto me lo certifica o la fiducia me lo certifica y con eso me puedo postular al subsidio entonces si yo ya hoy encuentro hoy esa oferta de vivienda lo que yo hago es que inmediatamente el ahorro programado y las cesantías yo las puedo trasladar y empiezan a ser parte de este capítulo y con ese nos podemos postular pero si yo hoy no tengo claridad y todavía no voy a iniciar mi primer paso es entonces abrir la cuenta de ahorro programado y también puedo inmovilizar las cesantías pero si yo ya estoy definido y voy a iniciar un proceso de pago de cuota inicial llevo el ahorro previo directamente al proyecto entonces me puedo postular al subsidio de la caja de compensación certificando los ahorros a través de estas tres opciones aunque la recomendación para todos hoy y que queremos darles pues como un mensaje y es el proceso la ruta es primero empiezo a ahorrar segundo busco la casa donde quiero vivir bajo que condiciones quiero vivir encuentro la casa ojalá que tenga un buen plazo para pagar esa cuota inicial pero pues igual ya dependerá de las condiciones financieras de cada uno tercero me postulo el subsidio porque como Natalia lo decía ahorita hoy la caja dentro de la norma para asignar los subsidios incorpora un nuevo elemento y es poderle entregar ese recurso a un hogar o a una familia que efectivamente si lo vaya a utilizar hemos tenemos muchas familias que se ganaron el subsidio tienen una carta hoy que dice que puede acceder a 30 salarios y no tiene una casa y además esos subsidios se vencen no hacemos nada entregándole un subsidio a una familia pasa un tiempo tres años el subsidio vencido y le quitamos la posibilidad de pronto a otra persona que si lo iba a usar y ya para terminar en los últimos cinco minutos vamos a hablar lo que nos queda ya del crédito hipotecario el crédito hipotecario es otra oportunidad otro elemento muy importante para comprar una vivienda ¿por qué? porque yo puedo tener muy buenos ahorros me gané los subsidios ya tengo la casa y voy al banco a pedir mi crédito hipotecario que es el último recurso que me hace falta y me dicen que no que no puedo acceder a mi crédito ¿por qué? porque puedo tener un mal reporte porque puedo tener un endeudamiento alto porque soy el codeudor de toda mi familia porque tengo muchas tarjetas de crédito o sea porque tengo un montón de situaciones que no me permitan acceder al sistema financiero entonces acá la invitación es el crédito hipotecario es fundamental para completar los recursos pero no solamente por eso sino porque me habilita o me permite a través del crédito hipotecario acceder a los subsidios del gobierno yo necesito ese crédito hipotecario y aquí voy a hacer también una cuña como Nati y es que con fama no me voy a devolver un poco la norma permitió o habilitó a que las cajas de compensación pudiéramos operar el subsidio de mi casa ya entonces en este momento hay tres cajas de compensación a nivel nacional no me sé las otras dos les voy a contar que con fama hace parte de esas tres entidades cajas de compensación que vamos a empezar a operar el subsidio de mi casa ya cuando estamos haciendo todos los desarrollos todos nuestros sistemas preparándolos para que podamos hacerlo estamos esperando que sea a finales de este año o al principio del año entrante cuando ya nos asignen recursos de mi casa ya en crédito hipotecario yo ahorita les mencionaba que los documentos que se entregan de todas las palabras los documentos que se entregan en la postulación son las certificaciones de los ahorros pero también debemos presentar un preaprobado de crédito que independiente que yo hoy no tenga seleccionada la vivienda si debo presentar ese documento que garantiza que yo pueda acceder a un crédito entonces debo cumplir con ese y lo que decía Claudia si yo hoy estoy tomando la decisión de iniciar un proceso y si bien lo veíamos en las cuatro oportunidades que el crédito llega al final yo si me debo ir preparando en todo el camino para que cuando sea el momento de tener ese crédito la entidad financiera me pueda decir que sí uno es habilitador y dos es necesario para poder completar el valor de la vivienda ¿cómo me preparo? Claudia ya nos dijo no ser co-deudores pagar a tiempo porque si estamos pagando retrasado el flamingo el crédito los servicios públicos todo eso nos va a ir haciendo marcaciones no positivas ¿cierto? para las entidades financieras y lo último para cerrar el crédito y darte la palabra creo que nos alargamos un poco es que también quiero invitarlos a que perdamos el temor de los créditos hipotecarios ¿por qué? porque normalmente lo que hacemos como seres humanos es que cogemos la cuota de ese crédito hipotecario mensual y la multiplicamos por el número de cuotas que vamos a pagar porque una característica del crédito hipotecario es que es un crédito a largo plazo 10, 12, 15 o hasta 20 años que lo que hacen las entidades financieras es darnos una posibilidad no lo hacen para que paguemos tres veces la casa lo hacen para que podamos tener tranquilidad financiera y poder mes a mes pagar una cuota de crédito hipotecario similar o ojalá menor a lo que venimos pagando como arriendo entonces la invitación es a que perdamos el temor del crédito hipotecario es uno de los créditos con fama especialmente con unas tasas muy bajas en el mercado financiero también es una de las líneas que menor tasa de interés ofrece posibilidades de mucho plazo y que podamos estar tranquilos porque además en cualquier momento y si ya adquirimos el hábito de guardar las cesantías yo puedo hacerle pagos extras cada año a ese crédito para disminuir los intereses cuál era tu pregunta exactamente el mismo claro que los independientes tienen dos opciones hay un requisito que se debe cumplir cuando se es independiente yo me vinculo a la cava como independiente pero si pago el 2% del valor sobre el cual estoy cotizando como aporte a la caja entonces puedo acceder a los digamos a todo el portafolio que tiene la caja o sea si tú ya eres independiente afiliada con fama sobre tu ingreso base de cotización pagas el 2% a la caja de compensación puedes aplicar no solamente a los subsidios dependiendo si te da el ingreso sino también acceder al portafolio de crédito y beneficios de tasas y todo lo que tenemos en confama no si ya tú eres pensionada ya tiene un ingreso sería sobre el ingreso pero las personas que son independientes determinan sobre cuál va a ser el valor o el salario sobre el cual van a cotizar o sea ya acá sí o sea uno cotiza normalmente y es importante aclararlo que para yo cotizar a la caja de compensación debo pagar lo que se llama la seguridad social que es pensión salud y caja de compensación para la caja como tal es el valor de un 2% del ingreso un ejemplo con un salario mínimo serían 20 mil pesos mensuales si cotiza sobre un salario mínimo ¿alguna otra pregunta? o nos vamos a buscar casa? esa pregunta siempre no la hacen y siempre la vamos a responder para aplicar a los subsidios yo puedo ser un hogar unipersonal es decir me puedo postular solo solo sola o sea puedo hacerlo de manera uno y dos hay un dos requisitos adicionales que se sumó a la norma a la fórmula de calificación rápidamente la fórmula la fórmula de calificación según la norma es si tengo una condición especial me da un puntaje el ahorro entre más ahorro tenga mayor puntaje da y la antigüedad del ahorro esas son como las tres más importantes que suman en esa fórmula nosotros le agregamos dos una es que esté vinculado a un proyecto ya está focalizado por decirlo así y la otra variable es el tiempo de entrega al proyecto ¿qué pasa? si tú ya le has dado un porcentaje muy importante de la cota inicial de ese proyecto tú vas a sumar en la variable del ahorro entonces vas a tener mayor puntaje y dentro de todos los que están focalizados o priorizados vas a tener mayor probabilidad de ganártelo entonces los dos requisitos que se sumaron adicionales estoy vinculado a un proyecto y dos el horizonte de entrega ¿por qué? porque no es lo mismo un proyecto que me vayan a entregar en seis meses y otro que me vayan a entregar en tres años ¿cuál creen ustedes qué necesita el subsidio con mayor urgencia o de manera prioritaria? el de seis meses porque esa familia ese hogar sin ese recurso probablemente no puede comprar entonces necesita garantizar el de la caja de compensación eso es como se está haciendo en ese momento además porque el subsidio de la caja habilita los subsidios del gobierno primero el de la caja y luego el del gobierno ya nos están haciendo ceñitas ya llegaron los otros invitados la última pregunta para poder dar por terminado con respecto a la primera pregunta ¿la quieres responder? no, no con claro la primera pregunta la edad para el subsidio no es una condición ¿qué pasa? resulta que para yo postularme el subsidio Natalia lo decía ahorita hay unos requisitos certificar el ahorro diligenciar un formulario pero presentar un preaprobado de crédito ¿cierto? porque es parte de los requisitos según la norma cuando yo voy y pido el preaprobado de crédito es la entidad financiera quien me estudia a mí ese crédito y es la entidad financiera quien determina por algo que se llama el seguro de deudores hasta qué edad le puede prestar a una persona entonces es la entidad financiera o sea es por la parte de crédito hipotecario que pueden tener un límite de edad no por el subsidio claro y ahí en Confama el límite son 70 años para poder acceder a un crédito hipotecario y la segunda pregunta es muy importante nosotros no tenemos la respuesta exacta digamos que para que cuando uno va a comprar en un proyecto de vivienda que le dé a uno seguridad pues lo que podríamos decirle nosotros desde Confama es que si la inmobiliaria como tal utiliza algo que se llama una fiducia a nosotros como usuarios nos da mayor tranquilidad porque hay una entidad digamos encargándose de todo el recaudo y de toda la transparencia y manejo de esos recursos entonces cuando hay fiducia de por medio a ustedes como usuarios les puede dar un mayor les debe dar mayor tranquilidad bueno muchas gracias a todos por participar recuerden visitar nuestro stand de Confama donde tenemos la oferta de los dos proyectos en el 73 Eñe Eñe y Jardines de la Vega en estructural 68 si quieres yo te llevo listo ya lo hice y Jardines de la Vega y Jardines de la Vega